...con Alitos, que es el campeón de Europa de Big Boss. ¡Guau! ¿Qué tal, figura? ¿Qué tal? Esto es para grabarlo. ¿Un micrófono? Primero, eh... Esto sí que es un objetivo. Me encantaría ver esto que haces con la garganta. ¿El qué? El filtro, el filtro de boca. Acércate, acércate, acércate mucho, mucho ahí. ¿Ah, sí? Ahí, ahí. No, no, no. ¡Guau! ¿Y eso qué hace? ¡Muy de boca! Exhibición, ¿ves incorporando...? Voy incorporando, a ver. Para la gente que... ¿Bombo caja? ¿Bombo caja? Para la gente que no sabe qué es el beatbox, pues vamos a meter unos sonidos básicos, como un bombo y una caja. Como puede ser un... ¿Algún efecto de sonido, como podría ser...? ¡Ah, ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! Y... y nada, y podríamos, por ejemplo, hacer un... un ritmo básico. ¿Sí? ¡Sí! 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 Como hay una parte, en la canción nueva hemos bajado de tempo, hay una parte que vamos a meter cuatro o cinco big boxers distintos haciendo pues diferentes cambios, ¿vale? Y yo quiero que él esté y también queremos hacer alguno con algún pequeñajo que haga alguna cosita y lo haremos la semana que viene. Yo quiero que se despida con un poco de dance. Sí, un poco de dance. Un poquito de dance. Un poquito de dance. Vamos a intentarlo, a ver. Esto necesita la concentración. Un poquito de dance. Un poquito de dance.